Y estaba yo en mi casa ahí con Marcela y Manuela, mi hija Manuela y Marcela, mi compañera, entonces dijimos, bueno, el domingo por la mañana que uno siempre está ahí lo chulo, ¿qué vamos a desayunar? Y ahí en la nevera hay un arroz viejo, arroz viejo, yo paré el nombre un bambuco, yo nunca había hecho así como ni pasillo, ni bambuco, música de la zona andina y entonces me puse a ver en YouTube cómo es que cantan los bambuco, es eso. Y ahí, más o menos empezó por ahí la historia de este arroz viejo y homenaje a algo que nos gusta mucho a todos. El arroz, el arroz, el arroz viejo, que saqué, que saqué de la nevera, ¿dónde está? ¿dónde estaba bien guardado? Lo saqué para hacer un calentado y encontré unos frijoles con garra y un platao, y un platao de lenteja y un pedazo de carne de marrano y un asado, y unas arepitas tiesas. Todo comienza con arroz viejo para yo hacerme mi calentado, un chocolate queso y arepa con dos tajadas y un bueno gao. Encima pongo dos huevos fritos para que quente bien adornado Todo comienza con arroz viejo para yo hacerme mi calentado Con chocolate, queso y arepa con dos tajadas y un puro cao Encima pongo dos huevos fritos para que quente bien adornado En el fogón, en el fogóncito de leña Puse el sartén de mi abuela Con el cucharón plateado Revolví todito mi calentado Todo comienza con arroz viejo para yo hacerme mi calentado Con chocolate, queso y arepa con dos tajadas y un puro cao Encima pongo dos huevos fritos para que quente bien adornado Cuando me comí mi calentado Sentí la, sentí la panza repleta Me tomé una bebidita de apio Y empezó, empezó la tronamenta Como todo, toda la familia come Calentado, calentado, muy contenta Las mañanas, las mañanas en mi casa Parecen, parecen una tormenta Todo comienza con arroz viejo para yo hacerme mi calentado Con chocolate, queso y arepa con dos tajadas y un puro cao Encima pongo dos huevos fritos para que quente bien adornado Todo comienza con arroz viejo para yo hacerme mi calentado Con chocolate, queso y arepa con dos tajadas y un puro cao Encima pongo dos huevos fritos para que quente bien adornado Arroz viejo ¡Suscríbete al canal!